Están muriendo. Están muriendo. Están muriendo. No. Están muriendo. No sabes qué. Oye, oye, oye. No le hagas. No le hagas. No le hagas. Oh, mirá. Gira. Gira, maritón. Gira. Gira. Oh, oh. Oh, oh. Oh, en andia. Oh. Hey. Cuida de mi vida del tercero. Cuida mi vida del tercero. Cuida mi vida del tercero. La cuido. La cuido. La tuyo ¿Qué es lo que hago el pobo acá? ¿Qué es lo que hago el pobo acá? ¿Qué es lo que hago el pobo acá? ¡Respeten, mío, que no estamos haciendo de nada! ¡Respeten! ¡Respeten que no estamos haciendo de nada! ¿Qué es lo que hago el pobo acá? ¿Y ustedes qué? ¿Que lo tengo que hacer parís? Que lo tengo que hacer parís? ¡No hay que correr! ¡No hay que correr! ¡No hay penas, perros! ¡No hay penas, perros!